¡Ole por ese deber que viene hoy de caser y a gritos lucha ya por su vida! ¡Ole por la niña que hoy de salud no anda bien, pero que intenta vencer sus problemas! ¡Ole por la juventud que pide amor de verdad! ¡Ole por esa mujer que empieza su caminar, firme y segura de triunfar! ¡Ole y ole y ole! ¡Tres veces olé! ¡Vivan los pueblos y gentes que saben ganarle a este mundo! ¡Ole y ole y ole! ¡Ole y ole! ¡Tres veces olé! ¡Vivan los pueblos y gentes que saben ganarle a este mundo! ¡Mir y una sonrisa y un amor de por vida en justicia y en paz! ¡Ole por esa mujer que ha sabido escoger un compañero sin cortapisas! ¡Ole y ole por esa mujer que viene de trabajar y aún lleva ternura a rogar! ¡Ole y ole y ole! ¡Tres veces olé! ¡Ole y ole y ole! ¡Vivan los pueblos y gentes que saben ganarle a este mundo! ¡Ole y ole y ole! ¡Ole y ole! ¡Tres veces olé! ¡Ole y ole y ole! ¡Vivan los pueblos y gentes que saben ganarle a este mundo! ¡Mir y una sonrisa y un amor de por vida en justicia y en paz! Oh, oh, oh